Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like Ya estoy cansada de no encontrar nada más que madera, ya tengo mucha madera Pero tengo estos animalitos aquí Voy a... necesito comer algo, voy a... voy a matarte a ti Perdón, perdón ovejita, pero necesito de tu... de todo esto para hacerme camitas Estoy intentando... bueno chicos, estoy intentando buscar lo que vendría a ser una al día Para que así con esa aldea nosotros podamos hacernos camitas, tengamos pat... tengamos patatas y muchas cositas más Pero he caminado y caminado y lo único que he encontrado ha sido piedra para hacerme esto y un poco de madera y esto Y la comida que ya tenía ya me la acabé, ahora solo tengo esto de aquí pero ya no quiero... ¡Esperen! ¿Están viendo lo mismo que yo estoy viendo? ¡No! ¡Pero! ¡Pero es! ¡Es una aldea! ¡Por fin! Por fin acabamos de encontrar una aldea y estaba muy muy aburrida de andar buscando esto que yo no encontraba Oye, pero es una aldea muy bonita, miren Ese color rojo, me gusta mucho el color rojo ¿Ustedes sabían que a mí me gusta mucho el color rojo? Bueno, pues por algo mi traje es rojo ¡Pero miren! ¡Una campana! Ok, ok, aquí podemos hacer nuestra primera casita ¡Hola aldeano! ¿Cómo estás? Bueno, no me digas nada, pues yo me voy, no quiero que me digas nada ¡Adiós! ¡Ay pan, ay pan, ay pan! ¡Por fin tenemos comida! ¡Por fin vamos a comer bien! Porque tenemos comida Y así podemos alimentarnos Oye Ustedes están viendo lo mismo que yo Porque hay un cofre adentro de esa comida de... De... De pan Bueno, de pan Vamos a tirar esto Oye ¿Y por qué hay un cofre aquí? A ver Vamos a quitar esto de aquí Vamos a hacernos pancito Porque si no vamos a... Lo que sí vamos a necesitar comida Así que vamos a hacernos pancito Y ahorita vemos lo que está ahí en el cofre Mira, tenemos pancito ahí para muchos Para mí Para todos Para mí Va ¿A quién le gusta el pan? A mí me gusta el pan Te gusta el pan Me gusta el pan ¿Por qué hay un cofre acá? ¿Qué? Pero 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 A ver Que tantos hay cosas aquí Hay un libro Vamos a ver el libro ¿Qué dice el libro? Oh ¿Por qué hay un libro? Esta Esta es mágica A ver ¿No te has preguntado cómo sería Minecraft con muchos perritos? Yo sí Por eso hoy te tengo esta sorpresa Pero espérate Una sorpresa para mí Una sorpresa para nosotros Pero dice que perritos En Minecraft no hay perritos Solamente hay lobos Y gatitos Y muchos animales más Pero no hay perritos Aunque A ver Espérate 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 Vamos a dejar aquí El pancito Lo vamos a dejar aquí ¿Qué es esto? A ver Espérate Acá me da esto Y acá me da esto Es como que se fuese un lobo Entonces Porque me están dejando huesos Y me están dejando comida Pero ¿Qué es esto? Un huevo de Chihuahua No puede ser verdad ¿Ustedes creen que esto sea verdad? Que de verdad Vayan a salir perritos A ver Vámonos un poquito por aquí Para probar este A ver A ver A ver Si esto es cierto Quiere decir que Minecraft Ahora pueda tener perritos ¿Se imaginan un Minecraft con muchos perritos? ¿A ustedes les gustan los perritos? A mí me encantan Me encantan mucho De hecho mi mami Lion Tiene un perrito Llamado Una perrita llamada Levi Ahí Igual les voy a dejar Al final de este video Les voy a dejar Mi mami también Creo que Que ella me estuvo diciendo La vez pasada Que había visto Perritos en Minecraft Y yo no le creía Hasta este momento Vayan a ver entonces El videito de mi mami Que creo que también Ha hecho lo mismo Que también encontró lo mismo A ver Ya no nos vamos a despistar más Vamos a poner aquí No puede ser posible No puede ser posible Hay un perrito aquí Es un chihuahua Es un chihuahua blanco Y un chihuahua negro Y es un chihuahua plomo Bueno Un chihuahua gris Como le digan en sus países Solamente hay tres colores Pues si Parece que hay tres colores ¿Puedo hacerte el mío? A ver Ay Es mío Y tú 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 No No sea mío Por favor Amame ya Ya me ama Ya me ama Bueno Tú también quieres ser mío Tú también quieres ser mío Pero no te vayas No te vayas Ahí ya está Tú quédate ahí Quédatecito Entonces quiere decir Que si levanto este de aquí Y si levanto este de aquí Y le doy de comer Y le doy de comer Va a salir un mini chihuahuita ¿Qué? ¿Qué? Ustedes están viendo lo mismo que yo Un chihuahua pequeño Oye Chihuahuita 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 Está súper pequeño Ustedes pueden creer esto Ustedes han tenido alguna vez un chihuahua en su casa Yo nunca la verdad Pero no son así de pequeños ¿Verdad? O sea yo sabía que eran pequeños Pero en mi casa son súper súper pequeñitos Hola bebé ¿Cómo estás bebé? Uy Miren esa cosita Es mi chihuahua Ahí te quedas Eres mío ahora No te muevas por favor Eso quiere decir Que si nosotros ahorita tenemos chihuahua Estos Estos huevos que están aquí Son de más perritos A ver 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 Vamos a concentrarnos Vamos a llevarnos Todo, todo, todo Todo lo que podamos llevarnos aquí Por si necesitamos Y no volver por acá A ver Ya tení Ya teníamos esos chihuahuas Un mundo lleno de chihuahuas Qué bonito A ver Ahora aquí Qué huevo tenemos Este es un pug Los pug están bien pequeños También ¿Verdad? ¿Cómo serán en Minecraft? A ver Yo creo que van a ser igual de bonitos Un pug blanco Qué bonito está A ver Espérate Espérate Hay un pug negro también Un pug blanco Pug negro Pug negro Pug negro Pug negro Salme blanco también Hay un pug Súper bonitos Ustedes Yo les voy a mostrar Todos los perritos que hayan aquí Pero ustedes en los comentarios Díganme ¿Cuál es el que le gusta más? Y si tienen algún perrito ¿Cómo se llama su perrito? Y obviamente Si les gusta Pues dejen su like Para traer Más cositas a Minecraft Nuevo A ver Si hice eso con un chihuahua ¿Por qué no hago esto Con los pugs? Oye Pero yo quiero un pug Yo quiero un pug blanco Ahí está también Vamos a hacer esto de aquí Como hicimos con chihuahua ¡Ey! ¡Quéreme! ¡Ey! 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 Ya me quieres Ya, ya me quieres Sí, porque no me quería Estaba yendo Me estaba dejando A ver, a ver, a ver Si te doy a ti Si... Bueno, ya le di a él Y si te doy a ti Te levanto Y si te doy... No, tú no Ahí Si te doy a ti Y te levanto Y a ti también te levanto ¿Qué? ¡Ha salido dos... Dos mini-pugs! ¡Pero miren qué cositas son! ¡No te metas al agua! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tú, oye Tranquilos Recién acabas de nacer Y no sabes... No vas a saber cómo nadar ¿Por qué te está llenando el agua? ¡Yo no sé, hermanito! ¡Petititos! Ok Me estoy emocionando mucho Es que esto está súper bonito Está súper, 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 súper bonito A ver, vamos a ver otro más ¿Esto de acá cuál es? Este es el Newfoundland Spawn ¡Ey! Estos perritos son hermosos Estos perritos son grandes Estos perritos son enormes Vamos a quitar el pasto para verlos mejor A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a concentrarnos Bueno, pero no te vayas de aquí Por favor, perrito Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo No te vayas, por favor Ven aquí Bueno, te voy a poner otro Mira, tenemos este color Tenemos este Tenemos varios colores también Bueno, solo hay tres colores Ok, 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 ok Yo quiero el negro El negro me gusta mucho Es que el negro me gusta mucho Como mi Mami Lion también A ver, ya tenemos dos Ok, 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 ok A ver, si te doy yo comida a ti Y te levanto Y si te doy yo comida a ti Y te levanto Van a tener un mini perrito ¡Mini perritos! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Miren este perrito Súper bonito Súper hermoso Están muy bonitos Oye, qué bonitos se ven Los perritos en esta versión La verdad Ok, y a ver Vamos a ver Ya tenemos ahí Tres razas de perritos Yo la verdad No conozco muchas razas De perritos Pero es que estas Tres razas de perritos Que acabamos de tener Están muy bonitas Al menos en Minecraft Se ven muy bien Se ven muy bien A mí me gustan mucho Y son muy bonitos La verdad Yo quisiera que Que en Minecraft Siempre hubiesen Estos perritos Para poder nosotros Jugar con ellos Y así A mí me gustaría Jugar mucho Minecraft Con todos estos perritos A ver Vamos a poner ahora esto ¿Qué hay aquí? Estos son los Estos son los que parecen lobos Miren qué preciosuras Solamente hay dos colores Dos colores Para ti Para mí Bueno, solamente hay dos colores Vamos a juntar Vamos a juntar tú A ti Te quiero a ti Y te quiero a ti Ya está Ya está Ya está Ya me aman Ya me aman A ver Si te doy a ti comida Y te levanto Si te doy a ti comida Y te levanto Van a salir unos Minilobitos Bueno, no son lobitos Perritos Mira, 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 mira Miren, miren Miren Cómo se ve Está súper cute Está súper, súper, súper bonito Ay, qué bonito está Está súper precioso Oye, pero como que Se está haciendo de noche Yo creo que vamos a poner esto Time, set, day Ahí está Perfecto Ya está haciéndose de día Otra vez ¿Vieron la cantidad de perritos que hay? Oye, es que está muy bonito La verdad Vivir en Minecraft Con tantos perritos A mí, por lo menos A mí me encantan los perritos A ver, los perritos Me alegran la vida Me alegran el día La noche Y el existir La verdad Los perritos son muy bonitos A ver, vamos a ver Otro perrito más Bueno, creo que este era Lo que ya habíamos visto Sí, estoy cerca De lo que ya habíamos visto Ahora vamos a ver Te voy a comer un poquito de pan Tintan, tintan Ok, listo, perfecto Vamos a poner Esto Estos son los golden retrievers Estos son los perritos Estos bonitos De color rubio Así, súper, súper bonitos Solamente hay dos tipos No hay más No, bueno No hay más Vamos a Vamos a quererte a ti Ya me quieres Y vamos a quererte a ti Perfecto Te vamos a dar esto Te levantas Te vamos a dar esto Te levantas Y a ver ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Quiero ver, quiero ver ¡Ay! ¡Qué preciosura! Miren este perrito Súper bonito Súper hermoso Oye, los perritos pequeños Son los más bonitos Que estoy viendo ahorita A mí sinceramente Me gustan mucho Los perritos pequeños Estos que están saliendo En esto de Minecraft Ok A ver Vamos a dejarlos sentados aquí Siéntese Siéntese Todos Ya todos son míos Y como todos son míos Todos me siguen Pero a ver Quédense quietecitos Quietecitos ahí Uy, como todos son míos Ya me siguen Y yo camino Y ellos van a venir a por mí A ver Tú, pues Quédate ahí Tú también Tú también Tú también Ey, que me vieras tú Ya Ahí quietecitos Me dejan quietecitos Ok Vamos a poner otro más Este guardia retira Que acabamos de ver Que me estás siguiendo tú Si te estoy diciendo Que te sientes tú también Ok Vamos a poner otro A ver ¿Cuál es este? Este es el pastor alemán Yo les comento Que mi mami lion Tenía uno así Hace mucho tiempo Ella me comentó Yo al final No pude conocerlo Pero ella tenía Uno de estos Súper, súper bonitos En casa Son los pastores alemanes Miren qué bonitos Son tres colorcitos Tres colorcitos A ver Vamos a ver Cómo sale de estos tres Algo bonito A ver Yo te quiero a ti A ver Quiéneme tú Y yo te quiero a ti Ok Te voy a dar a ti Te vas a levantar Te voy a dar a ti Te vas a levantar Y vamos a ver Qué sale Vamos a ver La cosita pequeña Que Mira la colita Mira la colita Espérate Quiero ver la colita Miren esta preciosura Súper pequeñita Es que están muy bonitos Cuando salen así Pequeñitos Miren esta Es que Es que Mira la cantidad De perritos Ya que tenemos Es que son muchísimos Este es el pastor alemán Los pastores Mira Ahorita vamos a ver El último A ver El último Que dice Que nos han dado A ver Este de aquí Estos son pequeñitos También Entonces eso quiere decir Que cuando se junten Van a tener A ver Tienen tres colores También A ver Yo te quiero a ti Quiereme 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 Y yo te quiero a ti Quiereme 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 Y él Y él Y él Esto Se mató Ey Que haces nadando Tú allí Mataron al Al Camalardo Lo mató Bueno Desapareció Nos dejó la tinta Nada más Pero se han dado cuenta Miren esta cosita Súper 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 Pequeña Se imaginan Tener un Minecraft Llenecito De todos Estos perros La verdad es que a mí Me encantaría muchísimo Y no sabría qué nombre Ponerle a todos Si les Bueno Si les gustó Si les gustaría Un Minecraft Así No se olviden De dejar un like Y suscribirse Si aún no están suscritos Y nos vemos Hasta la próxima Para más mundos Como estos Que a mí me encantan Demasiado Bye bye